Pidámosle al Señor en esta Eucaristía, último día de la novena de 2020, que contemplando a María reconozcamos también nuestro destino verdadero, nuestra vocación más profunda, ser amados, ser transformados por el amor, ser inundados de la belleza de Dios. Miremos a María, dejémonos mirar por ella para acoger ese abrazo que Cristo quiere darnos, ese abrazo que nos da la vida, que nos da esperanza, que nos da la paz verdadera. Pidámosle por nuestra juventud para que veamos en ella el mejor ejemplo de nuestra vida cristiana. Pidámosle por nuestras familias para que sepamos ser familias felices, familias cristianas donde María tenga y ocupe nuestros corazones y nuestras almas. Pidámosle por todos cuantos estamos sufriendo esta terrible pandemia que tanto afecta a nuestras vidas. Y vivamos con ilusión, con alegría, con amor, el día de la Inmaculada Concepción todos los días de nuestra vida. Caminamos hacia el sol esperando la verdad, la mentira, la opresión, cuando vengas besarán y llegará con la luz la esperada libertad. Y llegará con la luz la esperada libertad. Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor. Nuestro mundo surge ya en la espera del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia, el amor y la paz del Mesías que viene a salvarnos esté con todos vosotros. De bordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia como novia que se adorna con sus joyas. Bienvenidos ya a esta celebración de la Eucaristía en esta víspera de una de las fiestas de las solemnidades del pueblo cristiano que camina en Hispania, que camina en esta tierra como es la Inmaculada Concepción. Qué día más hermoso para nuestro país, pues ella es la patrona de esta tierra que, como la calificaba San Juan Pablo II, es tierra de María. Aunque a veces los corazones de muchos de nuestros compatriotas se hayan ido hacia otros intereses o deseos, los que aquí estamos sí que queremos rememorar a María como nuestra madre, la mujer vestida de sol, la mujer de la belleza, la mujer de las mujeres, que nos enseña con su vida, pues el seguimiento, que nos enseña la belleza con mayúsculas, el honor con mayúsculas. Vamos pues a celebrar esta fiesta ya en esta antesala y comenzamos poniéndonos ante el Señor y pidiéndole el perdón y la misericordia. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti, perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, porque soy así, estoy como ciego, no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y decíamos que no cantaríamos este himno hasta un himno a los ángeles en la natividad del Señor. Pero al igual como en marzo San José rompe la cuaresma, de la misma forma la Inmaculada rompe este adviento. Por eso hoy, desde lo más profundo del corazón, cantamos y exclamamos a Dios. Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor, tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llena de tu paz. Tú me has regalado tu amistad, tú me haces sentir tu gran bondad. Yo cantaré por siempre tu fidelidad. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. 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 Yo cantaré por siempre tu fidelidad. Oremos. Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos, por su intercesión, llegar a ti limpio de todas nuestras culpas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ofrecemos la Eucaristía por Santiago Muñoz Herrero y su esposa. Y también ofrecemos, implorando a María, que ponga su mano ante nuestros legisladores, ya que pronto en nuestro país se quiere aprobar una ley, la Ley de la Eutanasia, el próximo 17 de diciembre, cuando estamos prontos a celebrar el misterio del nacimiento del Dios de la vida, nosotros queremos llegar a aprobar una ley que sea precisamente lo contrario a la vida, de la muerte. Y hoy escuchaba algo que hay que tener en cuenta, porque si se llega a proclamar y a aprobar esa ley, pues nos ponemos en la estela de los países. El primer país que aprobó la legalización de la eutanasia fue el 2 de septiembre de 1939 a la Alemania de Hitler. Y además con una moralidad de base, la moralidad de la compasión, como en el empirismo de Hume. Si España lo aprueba, nos pondremos en esa lista que siguiendo la estela de Hitler, pues también aprueba esas leyes de muerte. Vamos a pedir por intercesión de la Inmaculada, pues que haya cabeza, que haya corazón y que apostemos siempre por la vida. Lectura del libro del Génesis Después de comer a Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿Dónde estás? Él contestó, Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera, me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y tu descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da de conocer a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intocables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo. Según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo, según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. Amén. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo a un ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, pues no conozco, barón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. También su pariente Isabel ha concebido un hijo en su vez, en su vejez, y ya está de seis meses, la que llamaban este reo, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Buenas tardes, querida hermandad de la purísima concepción de Cabezo de Torres, Paqui, su presidenta y todos los miembros que formáis parte de esta hermandad joven, refundada hace unos años, pero con ese espíritu joven que tiene ante todo. Llegamos hoy, a final de este itinerario, de estos nueve días, el novenario en honor a ella, disponiéndonos, después de esta preparación espiritual intensa, para celebrar su fiesta, la fiesta de María Inmaculada. Con todas las connotaciones que ella os lleva, que celebrar esta fiesta, pues tiene especialmente en todas las personas con este corazoncito español. Como os decía al comienzo, al ser España tierra de María, como San Juan Pablo II la calificó, no pudo darle un apodo, ¿cómo se dice? Un apodo, ¿no? Un piropo más hermoso a nuestra tierra. Yo también quiero desde aquí agradecer que esta mañana nuestra alcaldesa pedania, junto con algún miembro de la Junta Municipal, pues me llamaba por teléfono y, como veis, estas flores de pascua que están en nuestro altar y ante el atril, pues han sido donados por la alcaldía. Así como creo que en distintos comercios y en distintos lugares del pueblo, pues como gesto navideño han puesto esto y también aquí nos lo han traído, con lo cual, pues tenemos ya, o casi con ese espíritu, dentro del adviento más navideño, nuestro altar. Y me decía, también es un detalle para la Purísima, puesto que celebramos su fiesta. Hoy, como hemos escuchado, es uno de esos relatos de estas páginas bellas, bellas del Evangelio, porque al tiempo que se proclama va como uno visualizando esta escena. ¿Qué mano más fina tuvo el evangelista Lucas a la hora de narrar y describir cómo fue ese momento intenso en el que, por un lado, María fue anunciada por el ángel Gabriel, el portador de las buenas noticias, de la magna noticia que iba a llegar para la humanidad? Y cómo fue ese diálogo intenso, diálogo de amor entre María y el ángel, hasta que María se puso a disposición plena de Dios. Ese he aquí, la sierva, la esclava del Señor, se cumpla en mí según su palabra. ¡Qué relato más hermoso! Es para meditarlo cada una de sus palabras y dejar que empapen en nosotros, como cuando tenemos esa saliva en la boca, dejar que el paladar guste esta página tremenda del Evangelio, porque es precisamente la antítesis de lo que hemos escuchado en la primera lectura. Cuando veíamos en ese libro del Génesis, cuando en la creación, Dios crea al ser humano y crea a Eva, a la mujer, como la raza humana, entra muchas veces porque el mal se introduce en ese delirio constante. Como el ser humano, aun siendo la obra más digna y más grande de la creación, la niña de los ojos de Dios, a veces por sus deseos, por sus acciones interiores, pues destruye en un plis plas esa creación, esa hermosura, esa belleza de Dios. Por el deseo de querer llegar a ser como Dios, Eva destruye el plan original, Eva destruye ese plan que Dios tenía para que el hombre viviese constantemente en ese paraíso. Pero vemos que Dios es más que Pargo Martínez Soria y aquella película de Don R. que erre, porque Dios no se ha cansado nunca. A lo largo de la historia de la humanidad, Ginez Cuello se ríe, dice, porque es que es verdad, Don R. que erre que era, que era más cabezón que uno del cabezo. Pues algo así le pasa a Dios. Yo creo que tenía que ser hasta del cabezo de Torres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca se ha cansado ni ha dejado al hombre tirado en la cuneta, sino todo lo contrario. Siempre ha salido, ¿verdad Concha? ¿Verdad María? ¿Verdad Pepe? Siempre ha salido Dios al encuentro del ser humano. Dios siempre ha salido de esta manera. Nunca se ha cansado. Por eso nos decía el apóstol Pablo, la máxima salida de Dios hacia el hombre ha sido en Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en su persona ha recapitulado todas las cosas. Celente y terrestre, visible e invisible, trono, dominación o principado, potestad de todo, ha sido creado por él y para él. ¿Por qué? Porque en Cristo ese sueño de Dios se vuelve a cumplir, se vuelve a recrear. Aquello que se había roto con Eva y Adán, de repente, es restaurado en Jesucristo. Pero Dios no ha utilizado una varita mágica, no. Ha utilizado el cauce más natural, el cauce por el que todos venimos a esta existencia, el cauce de una mujer. Y lo ha utilizado no como nosotros, que muchas veces actuamos maquiavélicamente. ¿Qué significa esto? Maquiavelo fue aquel filósofo del siglo XV que cuando le quitan la cancillería de Florencia, empieza a escribir sobre política. Incluso Napoleón llevaba todos sus libros. Y Maquiavelo lo que decía es que el fin justifica los medios. Hay que utilizar cualquier medio que se tenga para lograr el fin. Aquel que gobierna puede hacer emplear todo lo que quiera para lograr el fin, que es gobernar, coste a lo que coste. Hubiera que emplear sangre, hubiera que matar, hubiera que eso. Eso es, por eso empleamos la expresión maquiavélica. Es algo maquiavélico, es algo que está manchado. Que se aprueba que el fin justifica los medios. Pues no, no puede el fin justificar los medios. Dios no utiliza en este sentido a María, sino que desea que Dios venga, su Hijo Jesucristo, venga a este mundo como cualquiera de nosotros. Y por eso busca, rebusca, entre medio de su pueblo, esa alma, ese corazón, ese lugar que pueda acogerle y pueda ser cuna para él. Y encuentra ese lugar precisamente en esta mujer. Una mujer como tú, una mujer del pueblo, pero una mujer de fe. Y una mujer que en su vida no haya roto un plato, porque María perteneció a una cultura. Y los evangelios no nos dicen los genios que tendría con José, aunque los villancicos siempre dicen que estaban de pelotera, ¿no? Porque San José no quería comer arroyo y habichuela o algo así. Pero, ¿qué es lo importante que se fija Dios en María? En un corazón inquebrantado. En un corazón puro. En un corazón sin mácula. En un corazón que ha estado todo indiviso solamente para Dios. Y es el modelo que a nosotros se nos presenta. Y cuando uno mira a María, dice, madre mía, madre, me da cosa mirarte, porque en mi corazón puede haber orgullo, en mi corazón puede haber envidia, en mi corazón puede haber esto o lo otro. María nunca te dice, pues yo no te miro. Todo lo contrario, más te mira, porque te dice, tú estás en camino de ser como yo, un sueño de Dios. Y el sueño de Dios es que vivas de esta forma mácula, de esta forma intensa, de esta forma donde tu vida sea una vida de entrega. Que puedas decir también, aquí está el siervo del Señor, la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto a María muy distante a nosotros. Y cuánta gente se ha ido frustrada, cuánta gente ha dicho, no puedo más, cuánta gente se ha ido diciendo, si es que tú, María, continúa por lo tuyo, porque yo no hay forma de que saque los pies del tracto, los pies del barro. Pero María hace todo lo contrario. Dice, no, si yo lo que quiero es que me den la mano para que salgas de ese barro y realmente tengas la luz ahí. Por eso, como empezaba esta homilía, repasemos, repasemos esta página hermosa del Evangelio de hoy. Hoy, como el ángel Gabriel anunció a María que iba a ser la madre del Señor, de igual manera Dios ha querido decirte algo, anunciándote que quiere venir a tu corazón. De la misma manera que ha habido ese diálogo entre María y el ángel, también se está produciendo un diálogo en tu interior. Señor, ¿qué es lo que seas de mí? Pero, Señor, ¿cómo puedo yo realmente vivir de esta manera? Ese diálogo interior que tenemos, y que no es un volverte loco, porque cuánta gente dice, madre mía, don Antonio, he estado, venga a pensar, y es que hablaba y hablaba conmigo mismo. No, estás hablando con el Señor. Pero, ¿qué es lo importante? Dejar que el Espíritu te cubra con su sombra. Que nunca hagas y tomen las decisiones desde tu yo. Sino siempre desde Dios. Y desde ahí, ponerte a disposición del Señor. Pues vamos a vivir esta jornada, esta fiesta hermosa, de la Inmaculada Concepción de esta manera, poniéndonos a tiro de Dios, poniéndonos a disposición del Señor y diciéndole, aquí está tu esclavo, aquí está tu servidor. Señor, haz que puedas llevar a cabo lo que tú deseas de mí, la tarea, la misión. Que no es otra que poner este mundo un poco más bello. Poner nuestra realidad, nuestra sociedad, de una manera distinta. Teñir de color, de ese color blanco, de ese color azul del cielo. Teñir nuestra realidad, que muchas veces se ha vuelto oscura. Cuando estamos en medio de esta pandemia, en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento a nuestro alrededor, esta fiesta de María se nos convoca y se nos pone como un faro de luz para que no nos hundamos, para que no tiremos la toalla, sino todo lo contrario, que apostemos por lo que María apostó, por el sí, que apostemos por la vida, que apostemos por ir hacia adelante, que apostemos realmente por una vida de entrega, una vida de amor. Estamos casi casi en el ecuador del tiempo del Adviento, y a eso nos convoca también la liturgia y la Iglesia, a ir despojándonos del hombre y de la mujer viejo y apostar por que nace en nosotros el hombre nuevo. Que María, la llena de gracia que se alegró ante este anuncio del ángel, nos ayude también a nosotros a desechar el hombre viejo y apostar en nuestra vida por el hombre nuevo. Que así sea. Y juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que eligió a María con vocación singular, bendita entre todas las mujeres. Por la Iglesia, la Esposa de Cristo, purificada por el agua y la palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las religiosas y todas aquellas mujeres que dedican su vida y su tiempo a diversas tareas eclesiales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las mujeres que en diversos países sufren discriminación injusta por ración de su sexo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y cuantos sufren mal, llamados a encontrar en María el consuelo y la gracia que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, elegidos en la persona de Cristo, llamados a ser santos e intachables ante Dios por el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y damos por Santiago Muñoz Herrero y su esposa porque nos ofrecemos esta eucaristía para que gocen de la paz eterna, del amor de Dios sin fin. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la hermandad de la purísima concepción de Cabezo de Torres que a lo largo de estos días hemos celebrado este novenario para que el Señor os siga dando la fortaleza y aunque este año no pueda salir María a hombros del grupo de mujeres que la aportáis cada 8 de diciembre, pues sin embargo, María, esté muy presente en vuestros hogares, en vuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También pidamos por las personas que siguen esta retransmisión de la eucaristía a través del perfil de Facebook, de devociones murcianas y de los distintos medios por lo que está llegando para que María, pues, llegue a todos esos hogares, se haga presente ahí, en ese amor grande al Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y también se nos pide una intención especial por un nuevo medio de comunicación que mañana lanza al aire España, precisamente en el 8 de diciembre, la cadena de televisión EWTN, la Eterna World Mundial Televisión, en inglés, las siglas, televisión que nació en Estados Unidos por una monja Clarisa, madre angélica, y que aquí en España se veía solamente a través de alguna plataforma como Movistar. A partir de mañana emiten, van a empezar a emitir cuatro horas de televisión, cuatro horas de español propio y a partir de ahí las 24 horas. De momento, solamente se va a poder seguir por Vodafone, Orange, Euscatel y Movistar. Quien tenga esta plataforma en casa, pues, pueda seguirlo buscando el dial. Yo aquí ya me puse en contacto con Fibranet para ver si también la pueden emitir ahí. Quien tenga Fibranet, pues, que llame a Jesús o alguno y diga «Oye, que me han dicho que esta cadena tal, a ver si la vais emitiendo, que podamos verla también aquí en el cabezo». Es una televisión católica, netamente religiosa. Pues, vamos a pedir por ellos. Cuatro personas que, estando en Lourdes, sintieron el corazón. Una es una esteticien, otro era un médico, otro un ingeniero de una empresa, pues, lo han dejado todo por montar esta cadena para todos los católicos, para la formación. Pues, pidamos por EWTN en España para que pueda evangelizar, para que pueda llegar a todos los hogares. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que la Concepción Inmaculada de María que ya celebramos sea fuente de bendición para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos sentamos. Jesús, aquí presente en forma real, perdido, un poco más de fe y de humildad, que quisiera poder ser digno de compartir contigo, el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito es que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito es que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito es que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito es que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí, por mí. Trayendo al altar todas las inquietudes y esperanzas, gozos y alegrías, penas y tristezas que llevamos en el corazón, orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la gloria y gloria de su nombre para nuestro bien y de todas las mujeres. Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen y así como reconocemos que la preservaste por gracia de limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión libre de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original para preparar en ella enriquecida con la plenitud de tu gracia la digna morada de tu Hijo y mostrar el comienzo de la Iglesia su bella esposa sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que no tiera al Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso unido a los coros de los ángeles te alabamos proclamando llenos de alegría. , , . . Santo, 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 santo es el Señor, los cielos y la tierra se llenan de tu amor, los cielos y la tierra se llenan de tu amor, santo, 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 santo es el Señor, los cielos y la tierra se llenan de tu amor, santo, santo, santo es el Señor, bendito que viene en nombre del Señor, los cielos y la tierra se llenan de tu amor, santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Maranatha El Señor Jesús Maranatha Ven Señor Jesús Maranatha Maranatha Ven Señor Jesús Maranatha Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor y a Papa Francesco, a nuestros obispos José Manuel y Sebastián, al orden espiscopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Especialmente, Santiago Muñoz y esposa, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Interiormente nos deseamos ese abrazo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras vida para la vida eterna. Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Dichosos los invitados a su mesa. Y la comunión de hoy, los que comulguéis, os invito a que la ofrezcamos por la intención del Papa, como hoy saltaba la noticia, que en marzo del 5 al 8 quiere ir a un lugar donde nuestros hermanos cristianos son perseguidos, a Irak. El primer viaje después de estos 15 meses desde estar confinado en el Vaticano, pues quiere salir para alentar en la fe, en la esperanza, a estos hermanos de Irak, que están siendo, pues, muchas veces agribillados y maltratados. Es que esta comunión de hoy nos sirva para unirnos a esa intención del Papa Francisco. Proclama mi alma, la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Porque ha mirado la humildad de su sierva, desde hoy te felicitará todas las generaciones. Porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos. Grande es su amor y por siempre grande es su amor. ¡Uh! 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 Hace invasive con su brazo con su brazo con llar que a los soberbios y con todo el corazón. Ensalta a los humildes y llena de bienes a los pobres, su promesa por siempre durará. Como lo dijo a nuestros padres, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros, grande es su amor para todos, grande es su amor. Y por siempre grande es su amor. Gracias. 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 Ya que soy del todo tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Gracias, Señor, por este gran regalo que nos has hecho en María Inmaculada. Gracias, María, y conducenos siempre a Dios. Gracias, María. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido, repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado, del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María. Gracias, María. Por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos para el rezo de la novena. Salve, lucero del sol que nos anuncia. Salve, regazo del Dios que se encarna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Amén. 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 nuestra muerte. Amén. Decimos en el quinto misterio del Santo Rosario que María es la reina y señora de todo lo creado. Ciertamente ella es reina porque su Hijo le ha dado ese pleno poder, y si ella es reina de todo lo creado, también es reina y señora del tiempo. Por ello acudimos a María para que interceda a Dios en cada instante de nuestra vida, desde el momento presente hasta el momento en que tenga que salir como abogada e intercesora nuestra delante de Dios. María nos ayuda a convertirnos, y el tiempo no es más que un gran regalo que Dios nos hace para combatir por la santidad, para darnos cuenta del gran amor que Dios nos tiene y poder enmendar nuestras faltas y luchar por la virtud. Para ello nos ha dado a su Madre en el momento más crucial de la historia. Ahí tienes a tu Madre. No podemos más que dar gracias a Dios por este gran regalo que a través de todos los tiempos va guiando al pueblo que peregrina en la tierra. No estamos solos. Dios nos da su gracia y María nos acompaña. Oremos Oh Dios, que por la inmaculada concepción de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los encerrados hijos de Eva, a ti suspiramos y en realidad nos va a ir a la vida. Vea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros eso tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de nuestra vida. Amén. Mañana, martes, día 8, festividad de la Purísima, habrá misa a las 10 de la mañana, a las 11 tendremos aquí el entierro de José Nicolás Alarcón, el Bombo, y a las 12 tendremos la misa solemne en honor a ella, a la Purísima. También habrá eucaristía a las 7 de la tarde, por Ana Oliva Martínez y Antonio Marulanda. El miércoles será el primer aniversario de David Bernal Peinado, hijo de José Pilo y Fica la Peinada. El miércoles a las 5 y media también habrá reunión de la Pastoral de la Salud. El jueves tendremos exposición y adoración del Santísimo, a las 6 y cuarto y después la Santa Misa. El viernes será el primer aniversario de Antonio Zomeño Valverde, evaristo el alcalde, y después, al acabar, tendremos la oración de la Divina Misericordia con el cuadro del Cristo de Santa Faustina. Y también ese mismo viernes a las 9 de la noche, de 9 a 10 y media, tendremos el recién restaurado grupo de la adoración nocturna masculina. Hay un grupito de 8 o 9 hombres que ya se han comprometido a venir una vez al mes, a ver si a muchos más vienen. Ya sabéis, un descansico, esos que tienen hermanas o que tienen la mujer, mira, que voy a acercarme a la Iglesia un rato y voy a estar allí con el Señor. La mujer no te va a decir que no, o las hermanas tampoco. Si dijeran me voy a ir al bar, seguro que sí, pero como dice que me voy a la Iglesia, no tiene problema ninguno. El segundo viernes de mes a las 9 de la noche. El sábado tendremos el retiro de la fraternidad del hermano Rafael en el centro parroquial, retiro de adviento y también abierto para quien desee, pues de 10 y media a una, estaremos, habrá una meditación, tiempo de estar con el Santísimo en el centro parroquial. Por la tarde la Eucaristía a las 7 y el sábado, pues hay adoración nocturna femenina. También como a las 11 está el toque de queda, pues supongo que tendrán un ratito o ya me dirán, o no hay, me está diciendo María Teresa que no hay. Bueno, pues si no hay adoración nocturna es que da un poquitín de miedo, vamos a ver si esto de la pandemia se pasa un poquito. Y el domingo, pues la misa a las 10, día de Santa Lucía, la patrona de la vista, misa a las 10, a las 12 y a las siete de la tarde. También el sábado, los que quieran seguir la ordenación episcopal de Monseñor Fernando Valera, pues 13 Televisión y Popular Televisión van a retransmitir en directo, creo que a partir de las 10 y media a las 11 de la mañana, esta celebración desde Zamora. Quien así desee seguirlo, pues tendrá la oportunidad también de unirse espiritualmente a la consagración episcopal de don Fernando. Pues nada más, que paséis una muy buena noche de la Inmaculada, sabed que ahora, en unos minutitos, al terminar, pues tendremos la vigilia de la Purísima. Quien desee quedarse a rezar un rato, pues está invitado. Nos ponemos en pie para recibir la bendición. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al Autor de la Vida. Y a todos vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María. El Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todo vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues nada, recordad que ya se pueden empezar a cantar los aguinaldos en la huerta de Murcia. Por eso yo me voy a lanzar antes del himno final a ese que dice... Ante tu grandeza tanta, me llena mi emoción, que siendo tú la fuente santa, eres pura concesión. Eres pura concesión, sigamos con alegría, la Virgen de los dolores, de la Vida. Y la compañía. Muy bien, ahora cantamos el himno a la Virgen y después nos vamos en paz. Que mañana... Un beso, Killio, de losповies. Olé, olé..., Lo prometí, soy Inca de María, hermana soy del mismo Salvador, Antes morir, oh dulce madre mía, antes morir, que perder tu favor, yo te amaré. Yo te amaré, toda mi vida fiel permaneceré. Yo te amaré, toda mi vida fiel permaneceré. Viva suerte, viva suerte de María. Viva nuestra madre María Inmaculada, viva nuestra reina y señora, viva la patrona de España, viva la patrona de la infantería, viva nuestra madre y señora, viva la madre de Dios. Viva la madre de Dios, viva la madre de Dios, viva nuestra reina y señora, viva la madre de Dios. ¡Todo!